Y os digo, lo otro que hemos estado en plan viendo anoche Las pasivas de afinidad Bien, cuando os vais a Simulacrum Tenéis los personajes, tenéis a Cero, a Meri, a Juma Los personajes que tengáis, ¿vale? Todos esos personajes no los vais a tener Entonces, si os vais a cualquier personaje Va a salir dos cosas La historia, que podéis hacerla cuando lo vayáis desbloqueando por el nivel o por cuando ellos quieran Y el consciente El consciente te va dando pasivas Que puede ser o para todo el grupo o para el personaje en concreto Cuando tú le vas dando regalitos, el personaje sube afinidad En el momento que tú llegas a 1200, se te desbloquea el primer rasgo Y cuando llegas a 4000, se te desbloquea el segundo Mirad, con 1200 puntos de regalos aquí Reduce el daño de hielo recibido por Meri en 20% Gana inmunidad al congelamiento Y reduce la duración de la congelación Un 50% Pero es que cuando llegas a 4000 Reduce el daño de hielo recibido en un 25% Y gana inmunidad al congelamiento Reduce la duración en un 50% Gana inmunidad al congelamiento La pasiva de Juma Cada vez que Juma recibe daño, se marca Recibe marcas de fortaleza Y si es daño de fuego, recibe una marca adicional ¿Vale? Hasta máximo 1 por segundo Y hasta 12 acumulaciones Bien, tras usar la habilidad del arma Es decir, el 1, la E o lo que sea Gasta todas las marcas de fortaleza Y obtiene un escudo de vida igual al número de marcas Por 0,4% de la vida durante 12 segundos Y si las marcas de fortaleza se usan cuando el efecto está acumulado al máximo En lugar de ser 0,4 y 0,6 Es decir Este personaje Cada vez que recibe daño, recibe una marca Con esta pasiva Y cada vez que usas la E Te dan un escudo De un 10% de vida Eso la 1 Y la 2 Pues te dan, yo que sé, un 12% Un 12% de la vida, un 13% de la vida Como escudo Parece una tontería Pero hay algunas Que es que están muy bien Como por ejemplo, Tsubasa Que se aumenta el ataque ¿Vale? Hasta 15 acumulaciones Vale, ahora nos va a explicar Zarfer un poquito mejor Cómo funciona Y aquí sale dorado ¡Sale dorado! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi puta vida la hace uno de cojo! ¡Choco! ¡Qué guapo! Vale, ahora explícame, Zarfer ¿Qué es lo que... Las pasivas Sí, las pasivas La de Mill tiene trampa Pero pone Inmune a la congelación Pero reduce la congelación Digo, ¿eso qué es? Sí, por eso tiene trampa La congelación Sí O sea, hay dos tipos de congelación Está la congelación La que te deja inmóvil en el lugar Y tienes que apretar click Como enfermo Para... Como la de Genshin Vale, la congelación de... Del deste, ¿no? Del pana... El cangrejo Sí Vale Esa congelación La reduce a la mitad Y ahí dice congelamiento El congelamiento es el one shot Que te pega ese cangrejo Vale, que no te pueden one shotear Exacto, te pueden matar con esa habilidad Por eso es muy situacional Pero muy buena Y en Meryl C1 La hostia en esas situaciones, ¿no? No, no, es que no es C1 Es con los regalos de afinidad, Grandi Que esto es gratis Mira, os explico, ¿vale? Un poquito Antes de que Zarfer nos explique Todo, ¿vale? En general Os explico, ¿vale? La afinidad son los regalitos Los regalitos, ¿vale? Se pueden comprar en la tienda Lo más fácil Que os vayáis a la tienda del gremio Y tenéis la tienda de puntos ¿Vale? Esto os van a dar regalos Que lo podéis comprar Le dais a máximo Los compráis todos Y ya estaría, ¿vale? Ahora Dentro de los regalos Te van a aparecer Por aquí Distintos regalitos Que tú le puedes dar A tus personajes Bien Hay algunos Que te van a dar Más puntos que otros Y para esto Tenéis que fijaros En las etiquetas ¿Vale? Entonces Lo más fácil Es que os vengáis Al personaje Por ejemplo Que queréis subir Imaginémonos Meryl En este caso Porque estamos hablando de ella Y os va a salir Regalo Guardado Y objetos raros ¿Vale? Entonces Si yo De mi mochila Me pillo uno Que tenga Aquí A ver Mira Objetos raros Como es el globo de nieve Pues este A Meryl Le va a dar Más afinidad Que por ejemplo Otro que no lo tenga Y eso A Meryl El mejor regalo El mejor regalo Es la nutria Que está ahí congelada El fósil de Warren Vale Porque es objetos raros Y guardados Porque tiene los dos Mira Vamos a verlo Y ahora le damos al regalo Y ahora Veis aquí que sale 0 de 200 Pues si ponemos el fósil Nos va a dar 80 Por cada uno ¿Vale? Sin embargo Si ponemos el otro Como solamente Es una pasiva Nos da 60 Pero si el otro Si le damos uno Que no tiene ninguna pasiva De las de aquí arriba ¿Vale? Nos daría 40 ¿Vale? Así que Bueno ya que estoy Pues le doy Este a Meryl ¿Vale? Ahí la vamos subiendo Entonces Estas pasivas Como estáis viendo Son gratis ¿Vale? Y como se consigue La tienda de puntos Las piezas de entrenamiento Son la Son los entrenamientos diarios O sea Los minijuegos Que hay por ahí Por el mapa Vale Vale Entonces son estos Que tienen límite Sí Hay que hacerlo siempre Hay que hacerlo siempre Todos los días Vale Y lo peor O sea Lo mejor Es tratar de hacerlo En la última secundaria En la donde Te pueden dar más puntos Claro Porque si lo hacemos En la primera Dan hasta 200 Y en la última Dan hasta 360 Y ahora Estas pasivas Que por ejemplo Se gana Meryl ¿Es para siempre? Sí Es para siempre Aunque yo no tenga A Meryl en el equipo Sí Exacto Mira Por ejemplo Te lo voy a explicar De inmediato Una razón más Para sacar A todos los personajes Entre comillas Pero bueno Rotísimo el tema Por ejemplo Acá ahora tengo La pasiva de Meryl Rosa fría Yo voy por ejemplo Acá a armas Vale Y me la de ese equipo Puedes seguir teniendo El buffo Te puedes teletransportar Para ver si no es un buff Porque eso está rotísimo Chaval ¿Ves? Sigo teniendo el buffo Es verdad tío Sigue teniendo el buffo Qué loco el pana Buah Claro Eso Sí ¿Cómo se quitan estos buffos? Y desactivo esta opción Que dice Usar Racco de Simulacum Que es la pasiva Ya he perdido el buffo ¿Y yo puedo tener Más de una pasiva? Ahí está la drama Vale Vale Uno de los buffos activos Vale, 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 vale Es una obisición Demasiado Sí, sería demasiado Solo una pasiva Aunque tengas La de más personajes Claro El de Tsubasa Te da una acumulación Cada vez que haces un ataque No tiene que Siguiente ser el arco Puede ser ataque Con cualquier arma Claro Pero es lo que estaba diciendo Pierce antes Cada vez que Tsubasa ¿Qué dice Tsubasa? Porque antes En la beta china Para activar estas pasivas Tenías que tener El personaje equipado Como en el simulacrum Vale, con la skin Pero ahora no hace falta En la beta china Lo cambiaron eso Porque era muy frustrante Tener que estar Usando la skin Desencialmente de ese personaje Para poder usar la pasiva Claro, tiene sentido Vale, entonces Zarfer Tú que te lo tienes Más o menos estudiado ¿A por qué pasivas irías Siendo tanque? La pasiva de Juma Es por lejos La mejor de tanque Porque cada vez Que te golpeen Vas a generar Una marca Y cuando usas Una habilidad Sí Consumes esas marcas Y te pones un escudo Buah, que loco Y esto no tiene cooldown ¿Y de healer? De healer Hay dos vertientes Por ejemplo Está la de Coco Cuando Coco Ritter Usa un arma de soporte Aumenta los efectos De curación Que causa En los demás Y que recibe En un 20% La de nivel 2 O sea Con la ciudad a máximo Sí Aparte de eso Mira lo que hace Y cuando Coco Ritter Usa una habilidad De descarga De un arma de soporte O de una habilidad De arma Aumenta el ataque De todos los aliados En un 15% De gratis Farmeable, ¿no? Farmeable Para jugar DPS Así de forma Safe Estará de Tsubasa Porque no tiene Una desventaja Como la que sí tiene Samir Si quiere jugar más agresivo Y se siente con las manos Sí La basura de Samir Va a ser mucho mejor Porque aumenta el daño No el ataque Claro Sí Y eso ya lo tenemos aprendido De otros juegos De dudosa fama Exacto Otorga una acumulación De concentración Cada 4 segundos Cuando Samir No recibe daño Cada acumulación Aumenta el daño Infringido en un 4% Que se puede acumular Hasta 5 Aumenta el daño En un 20% Sí Pero al momento Que te golpean Pierdes una carga Y solamente Pero solamente Puede perder una Cada 2 segundos Nemesis Metalmorfosis Tras invocar Un electrodo Influye un daño eléctrico Equivalente Al 60% Del ataque A todos los enemigos En un radio De 30 metros Del electrodo Y cura a todos los aliados 120% Tener a Nemesis La pasiva está rotísima Es que la pasiva De Nemesis Solamente sirve Con ella misma O sea Si no puedes invocar el electrodo No se aplica la pasiva De Nemesis Por eso está tan rota Para ella Claro Si vas a minear A Nemesis Es God Es God Y para la gente Que no tenga Nemesis Estaríamos Con la pasiva Entre Crown King Samir Y Tsubasa Y Shiro también A ver que hacen Cada 7 enemigos La de Shiro Es derrotación La de Shiro Es derrotación Sí O sea Cada vez Que tu uso Es una habilidad Elemental O de descarga Vas aumentando El ataque De todos O sea Todos los tipos De ataques En 10% Esto combinarlo Con Claudio Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Que tengo que agradecer Una sub Un segundito Perdón Esto es mi Este es mi Ha venido el recuerdo Del nota de este Contenido de fútbol Me tira sus crecciones Para que yo pueda vivir Perdón Que Shiro Cuando Lances O sea Cuando Shiro entre Sí Cuando llegue Claudia Va a ser God Esta pareja va a ser God Shiro con Claudia Porque Claudia Es daño físico O sea Solamente por existir Shiro Y hacer la pasiva De ella Va a aumentar El daño de Claudia En total Un 26% Y el ataque físico En un 7% Adicional Durante 8 segundos Aumenta el ataque En un 10% Y bueno a físico Vale Entonces Shiro De momento Únicamente Para ella Si vais de De DPS No os pongáis La de Shiro Hasta que venga Claudia Y la de Crown Cuando Crown No está en un equipo Aumenta Que en serio tío Cuando Crown No está en el equipo Aumenta el daño Infligido en un 10% Y el daño recibido En un 6% La de Clau Específicamente Para PvP Está rotisimo Hombre porque te aumenta Todo el daño Infligido en un 10% Vale Samir lo hace Lo hacía en un 20% ¿Verdad? Que podría perder las cargas Y para PvP No vale Es decir Se quedaría hasta en un 22% Si lleváis a Crown Vale Sí La de King Solamente usarla Cuando vayan a hacer Estas actividades Donde hay muchos enemigos Cada 5 enemigos Derrotados por King Restaura vida Equivalente al 10% De la vida máxima Pero tiene que matarlo King En concreto Tiene que matarlo El arma de King No Tiene que matarlo O sea Cuando tienes la capacidad activa Cualquier enemigo que mates Va a activar esa capacidad ¿Seguro? Sí Vale Porque Dice acá como King Porque estaba diseñado Como te digo Para usar al personaje en sí Vale Y el personaje Lleva 3 armas Lo tienen que modificar Vale Entonces Para DPS En primer lugar Vale Para PvE Sammy Y después Subasa Y ahora Para PvP En primer lugar Crown Y en segundo Némesis O sea ¿Te acuerdas cuando ayer Te enfrentaste con un tipo ballena? Sí Que tenía la Némesis Bueno Ese llevaba la pasiva activa Llevaba la pasiva ¿verdad? Sí Vale Por eso todos Hacían como una área de electro Claro Por eso me rayaba tío Que digo Esto me parece muy raro ¿Sabes? Cabe recalcar que la traducción Sacada de Google Que están usando No es lo mejor Exactamente Está pasando un poquito Como el Genshin al principio Que los artefactos Estaban pochos Para el abismo Tengo que adivinarla Creo que sigue siendo Samir Ahí te equivocas La mejor pasiva Es la de cero ¿La de cero? No me ha llamado nada la atención ¿Eh? Porque en el abismo Espameas las reliquias Hostias Claro Porque el abismo Se juega mucho Con el DPS El personaje Y con las reliquias Claro Las reliquias A niveles altos Dan Aportan mucho DPS Por ejemplo Los tornados Sí Cuando ya los refinas Al máximo Son cuatro tornados Y los cuatro están haciendo daño Claro Tienes lo que estuvimos hablando Tienes que tenerla Mejorada Para que te vayan haciendo Una barbaridad de daño De momento De momento De momento Sigue siendo mejor Las pasivas de DPS Pero después Cuando escale esto Cuando todos Tengan dupes de reliquias Vas a venir a acá cero Claro En endgame Sería mejor cero ¿Hace falta que cero Esté en el equipo? No No nos hace falta Y guapo Pues me acabo de quedar Que no sé yo En qué enfocarme Yo creo que el abismo No lo voy a terminar sacando Entonces Ahora mismo Para ir en general ¿Qué recomendarías? Yo recomendaría Empezar Por Samir O Tsubasa Para los DPS Para los tanques Ir de lleno a Juma Y para los Healers Que vayan por Cocorridor Pues Yo creo que iré Iré a muerte A por la de Juma Es que no sé todavía Si ir tan que o Healer Tío Yo creo Es que Healer Es que me gusta mucho Cierto También hay una pasiva Que es la Top tier De mundo O sea De mundo abierto Otra pasiva Que es la Top tier De mundo abierto Esa ya tiene que ser La de King ¿No? No Pero ¿Cómo que no? Pero si al matar Te da vida Cuando Hilda usa un vehículo Aumenta la velocidad En un 10% No te creo En serio En serio Podemos hacer carreras Y únicamente Por ponerte Estabas más rápido La motomami Pues lo dicho Muchas gracias por Muchas gracias por los consejitos Voy a ver ahora Hasta qué punto me puedo llegar a subir esto Y ya no me lo voy a dejar nunca más Así que Gracias por la aplicación Cuando quiero Un besito en el mijojo Y recordad siempre Que tenemos en el canal de Discord Aquí Tower of Fantasy Así a muerte La guía La noticia La charla Los memes Multimedia Los códigos Tenemos que crear algo para el clan Por ahí Así Cuando vayáis Cuando vayáis de esto Nos podemos organizar tranquilamente Podéis pedir party Y estas cosas Y por Discord Bastante más sencillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video